El título de la columna de nuestro gran amigo Mauricio Vargas ayer en el diario El Tiempo Y si a Petro le da por renunciar, Samper alegó que fue a sus espaldas Pero a Petro le queda difícil decir que su hijo no le contó ¿Por qué el titular, mi querido Mauricio? Buenos días Buenos días Jorge, yo un saludo a todos los oyentes No, yo creo que lo que hay que mirar aquí es cuando hacemos paralelos con el proceso 8000 Hace ya bastante tiempo, desde primera mitad de los 90 Es justamente la personalidad de ambos líderes, Ernesto Samper y Gustavo Petro Samper fue un hombre que incluso se creció en medio del escándalo Y defendiéndose y trabajando para no caerse Se creció desde el punto de vista de que se defendió muy bien y no se cayó No desde el punto de vista de que hubiera hecho un buen gobierno que no lo hizo Porque la verdad es que tuvo que dedicarse a defenderse Y no pudo hacer el gobierno que quería En este caso, el presidente Petro nos lo siente mucho más frágil Emocionalmente incluso No tiene, digamos, este entereza casi cínica del expresidente Samper Del entonces expresidente Samper Si no es un hombre emocional Y lo hemos notado en esos trinos de la familia Y todo lo que hemos tenido en estos días De modo que en ese sube y baja emocional Que hemos visto que el presidente tiene en ocasiones Y que explica aparentemente que a veces se desaparezca un día, día y medio, dos días Pues uno no sabe si en un bajonazo de sube por renunciar Pero más allá de eso Es evidente que todo su entorno va a impedir O va a tratar de impedir que se opuse Sí, ahora Otro paralelo que podría ser importante con el proceso 8000, Mauricio Pues me parece que hay varios puntos ahí Uno, Samper no solamente era emocionalmente más fuerte Sino políticamente mucho más fuerte Samper nunca perdió el control del 60, 65, casi 70% del Congreso Y por eso a la hora de la votación sobre si avanzaba o no un juicio político Pues esa votación por amplia mayoría Derrotó la posibilidad del juicio político Y absorbió al presidente Archivo Cualquier posibilidad de avanzar hacia un juicio político No le pasa lo mismo al presidente Petro Que al menos en lo que corresponde al Senado No tiene más de 37, 38 votos de su lado De los 107, 108 votos que el Senado tiene En la Cámara puede tener más apoyo Pero jamás comparable al apoyo que Samper en su momento tuvo Otro elemento, y no es menor Es que Samper tenía el apoyo también De un amplio sector de los medios Y también contaba con el apoyo de un amplio sector del empresariado A pesar de que había un sector del empresariado que era crítico En general los grandes cacaos O eran neutros o los respaldaban Pero no había grandes cacaos oponiéndose a él No creo que podamos decir lo mismo hoy en día Y el presidente Samper además, y no menos importante Cultivó una muy buena relación con las altas cortes Y supo protegerse a nivel de las altas cortes y de los magistrados Tampoco podemos decir lo mismo el presidente Petro Que ha cometido varios desplantes a los magistrados Que ha tenido referencias a la justicia Que no han sido las más respetuosas y elogiosas Y cuyas salidas de tino cuando dijo que era el jefe fiscal Y ese tipo de cosas Dejan muy desconcertados a los magistrados Y en algún momento eso puede verse reflejado también En las relaciones cortes y el gobierno De modo que uno ve a un presidente Petro mucho más frágil Que al presidente Samper En todos esos aspectos Político, emocional, económico, empresarial E incluso judicial Sí, Mauricio ¿Cómo va a gobernar el presidente Teniendo sobre sus hombros el escándalo de corrupción de su hijo? Y se lo digo porque ahora viene una batalla muy fuerte En el Congreso de la República con las famosas reformas ¿Qué va a pasar ahí? Pues fácil imaginar que esto va a ser muy complicado Si ya era difícil pensar en esas reformas Habiendo el presidente perdido como ha perdido el control de sus mayorías Yo repito, creo que en la Cámara Que los representantes a la Cámara son mucho más frágiles Mucho más débiles frente al gobierno Es posible que para ciertas cosas el presidente y el gobierno Consigan el apoyo para algunas de sus reformas Pero en el Senado no En el Senado es claro que la mayoría La tienen entre los independientes que rechazan la reforma Y los opositores que rechazan cualquier propuesta que venga Que venga el gobierno De modo que yo no lo veo para nada fácil Y ahora con el tema de la ilegitimidad Que genera entre algunos sectores el escándalo Pues obviamente las posibilidades de sacar adelante la agenda de reformas Son mucho más reducidas Porque va a haber muchos indecisos en el Congreso Que entre salir en la foto de un gobierno Que está en semejante brecha En semejante situación Y no salir Van a preferir no salir en la misma foto Bueno, muchas gracias Mauricio Interesante análisis Siete de la mañana ¡Suscríbete al canal!